Este miércoles los jueces de Melilla, apoyados por algunos fiscales y abogados, han realizado un parón en sus actividades para reivindicar su rechazo hacia la agresión que sufría ayer una jueza en Segovia. El acto ha sido convocado de forma unánime por todos los partidos judiciales del país en solidaridad con su compañera que fue apuñalada a la salida del juzgado por hacer su trabajo. Queremos mostrar nuestra más enérgica repulsa a dicho acto que entendemos que eso acaba uno de los pilares del Estado de Derecho, pues nuestra función como juez y magistrado está la de juzgar y hacer ejecutar los juzgados, velar por el cumplimiento de la ley y garantizar los derechos de los ciudadanos. No es la primera vez que este colectivo sufre agresiones o amenazas por algún ciudadano descontento. Aquí en Melilla afortunadamente gozamos con estupendas medidas de seguridad, de la protección también gozamos de la Guardia Civil, del personal de seguridad, otras medidas como un arco de detección de metales, pero hay muchísimas, muchísimas sedes judiciales en España que no tienen la mínima garantía ni medio de seguridad. Uno de ellos precisamente es el juzgado donde ejercía nuestra compañera. Por ello creen que uno de los lugares donde más vulnerables son es a la entrada y a la salida de los juzgados. Y en otras ocasiones cuando los jueces en algunas ciudades han pedido reserva de plaza de parking o acceso reservado, nos hemos chocado con la incomprensión de nuestro gobernante que han visto estas pretensiones como elitistas y nada de elitismo hay en ese tipo de peticiones. Hay sentido común y tener claro cuál es nuestro trabajo y nuestro oficio y el de juez y magistrado es la de tomar decisiones que afectan a la vida y el patrimonio de las personas y ellos por sentido común, como decía, nos colocan la diana de aquellos ciudadanos que puedan estar descontentos con esas decisiones. Gracias.